Jorge, ¿está casado o no? Este, ¿estás casado? ¿Por qué la estabas grabando, mijo? Sí, sí, te vi. Te vi que estabas grabando. Señora, él la estaba grabando con el celular. Sí, sí. Al rato que llega a su casa, le checan los videos. Y váyase al basurero, ahí se quedan guardados. Redes sociales, ¿no, Clovita? Mi Facebook, Anaí Lozano. Y mi Instagram, anaí.yobaco98. La verdad, Anaí se va a ganar el cielo. Es una muy buena niña. Ella no venía porque estaba cuidando a su hermana. Su hermana se operó toda, todo. No, pero no era por eso. Es porque tuve un novio y no me dejaba venir. Lo peor del caso es que no me dejaba ver a mi otro. No sé si eso puede. Nada, cállate. Oye, salió bravo.